¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva nuestro sueño es una unwirria! ¡Viva! 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 ¡Viva, guapa y guapa! ¡Viva, guapa y guapa y guapa! ¡Viva! Irén, 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 Irén. ¡Canten los ángeles todos! 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 ¡Canten los ángeles! ¡Canten los ángeles todos! ¡Canten los ángeles todos! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la función gloriosa! ¡Viva! ¡Viva la reina de Cantillana! ¡Viva! ¡Viva la ama de la iglesia! ¡Viva! ¡Viva la alegría de Cantillana! ¡Viva! ¡Viva la más guapa del pueblo! ¡Viva! ¡Viva los ascensionistas que están en el cielo! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de la función! ¡Viva! ¡Viva la función gloriosa! ¡Viva! ¡Viva la función gloriosa! ¡Viva! ¡Viva la función gloriosa! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!